Esa noche es el tema que se llama la cumbia regia, esa noche Vamos a bailar señores una cumbia regia o más bien una cumbia de la comarca lagunera Esa noche Baila, baila esa noche Una cumbia lagunera Oye como dicen Vamos a bailar sabrosos esta noche Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano Dice como te perdí, estrellas de la cumbia Ya no te puedo olvidar Sonido máster, soy yo La famosa Dobis Chinatla presenta El famoso Nurchi Y chamaco famoso El Pichila Toda la gente que viene desde Aquiles y toda su banda Esa es una cumbia lagunera Siempre somos y seremos Todos los activos van Los malditos caseros Chepo Parna Mi chamaco y Pelos Todos los famosos Texis San Juan El famoso Menodas El famoso Calambrito El Pistón El Pistón Mi chamaco en los ojos El Pichila Oye siempre Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano Oye la cumbia lagunera Oye la cumbia lagunera El Pichila El Pichila El Pichila El Pichila El Pichila El famoso Concholo Rolas Mi chamaco, Eli Ese Quique Tigre El famoso Chupe Chore Víctor Sandino Pitufos Siempre contigo Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano Ya llico Quique Mari Pitufo Víctor Ya llico Rubén Chupe David Ese Chicharril Mi querido César El Simán El famoso Marcos y el Pelón Todas las super bandas hippies Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano El Soto Mayor El famoso Rafa Mi chamaco Chucho El famoso Gozo La famosa Chiva El famoso Vicente Fox Ahora si lo van a dejar sin pensión Cabezo Huevón Cabezo Tlaxcala Pero vamos a hacer sin pensión El valor de la juventud El chico de las bandas hippies Toda la gente del 33, siempre arriba, mi chamaco Mateo, ese código y la víbora, el escambio, Ronaldo, Despi, Javier y Todo el barrio Santa Cruz, la banda de San Bernal Desde Zacateco, Trescana, Saldino y Tango Esta para Lona Sanacare, el que nos vino en Lunar hoy, Lona Sanacare Y a todos bailando y a todos gozando con él, y con los famosos moicanos de Cholula Ese Maracona, se ve contigo Y hay con Chucky y Pandesa, imperiales de sabor Allí está cumbia lagunera, las calancicos, chavos pobres, Ángeles Núñez, el famoso Michilaki, en su canal el famoso pingüino, ya se va la cumbia lagunera, como dice, ya llegó David, el chococo y el mocholo, con malditos jipis, como dice Dios, y su gran amor, ¿cuál de los dos? ¡Se va! ¡Vamos! Ya se va Y ya todos bailando, y ya todos gozando, con este ritmo que estás escuchando, y ya todos bailando, y ya todos gozando, con este ritmo que estás escuchando, déjalo al güey, ya se va la cumbia lagunera, como dice, Y se para calor, la cumbia lagunera, para el quiero, con toque de marihuana, Tomadito de Carrero, San Luis, la mejor de la República Mexicana, el famoso cumbia zunidos, el famoso bachata chuki, el famoso melín, ese perico y el pelot, siempre con quien? Desde Zacateco, Trescuna, Sonido Titano, Esa Cristian y José, A seguir nada más, la cumbia lagunera,